Estuvimos reunidos con el señor presidente de la república. Estuvo el señor ministro de la defensa y el señor ministro de finanzas públicas. No llegamos a ningún acuerdo, ¿estamos? No llegamos a ningún acuerdo. Ellos dicen que van a hacer un pago y que no sé qué, pero esa es una situación de trámite que ellos tienen que hacer. Nosotros no llegamos a negociar nada. Fuimos a pedir los tres pagos y dijo el señor presidente que no era posible. Entonces, nosotros fuimos a hacer nuestro trabajo, lo que nos corresponde como líderes. Y no llegamos a ningún tipo de acuerdo, se los vuelvo a decir. El señor presidente dijo que no podía pagar porque no tenía el techo presupuestario para hacerlo. Y eso es lo que yo, como líder nacional, tengo que comunicarle a ustedes ahorita. Yo sí voy a hablar con mis líderes afuera para que se retiren porque no los podemos tener ahí, ¿verdad? Por gusto, lo vamos a hacer, vamos a ver a qué instancias más llegamos, pero quiero dejarles bien claro. Como parte de la Junta Nacional, mis líderes, yo los voy a llamar para que se retiren a sus casas. Vamos a seguir tal vez con algunas situaciones administrativas posteriores, pero queda claro que no llegamos a ningún acuerdo. No hay pago, no hay pago, no hay pago. Se levantan los bloqueos, se levantan los bloqueos en la otra ciudad. Si tapamos el aeropuerto, tapamos el aeropuerto para presionar a ese viejo cerote. Escúchenme, por favor, escúchenme, por favor. Todos tenemos el derecho, todos tenemos el derecho de petición y hacer lo que ustedes consideren. Nuestra gente es, nuestra gente allá está, nosotros estamos aquí en la capital ahorita. Nuestra gente a los puestos, está difícil la situación, por el agua y todo. Eso no quiere decir que nos estemos vendiendo ni nos estamos rindiendo ante esto, ¿estamos? Yo como líder estoy siendo considerado de cómo está mi gente allá. Y por eso voy a pedirle a mis líderes que se vayan a sus casas, a mis líderes. Los demás líderes tomarán sus propias decisiones y ellos sabrán qué van a hacer. Eso no quiere decir que nos estamos vendiendo porque no estamos aceptando nada, ¿estamos? ¿Cómo aceptaron ustedes tan fácil decir que no? Esos puestas, señores, ellos no tenían que decir que no, ellos tenían que tener una postura en no abrir las carreteras. ¿Qué carreteras estaban bloqueadas a su liderazgo? Hay como 14 puestos donde hay gente nuestra que vamos a hablar con ellos ahorita sobre el tema. ¿Verdad? Esperamos que venganos. Gracias.